Viene entre reyes magos, persunto al río Viene entre reyes magos, persunto al río Vienen de endemo y lesios, muertos de frío Van caminando per un camín, van entrugando per un rapatín Van caminando per un camín, van entrugando per un rapatín Uno y era muy viello, otro mediano Uno y era muy viello, otro mediano Otru y era un buen mozo Y era asturiano Van caminando per un camín, van entrugando per un rapatín Van caminando per un camín, van entrugando per un rapatín El más viello de todos, visió temblando El más viello de todos, visió temblando Si no llegamos pronto Vamos cielanos, van caminando per un camín, van entrugando per un rapatín Van caminando per un camín, van entrugando per un rapatín Entonces el más mozo, visió muy serio Entonces el más mozo, visió muy serio Entonces el más mozo, visió muy serio Aguanto bien el frío Por ver el más viello de todos, visió temblando per un camín Por ver al niño, van caminando per un camín, van entrugando per un rapatín Van caminando per un camín, van entrugando per un rapatín